Los ETFs del fondo de inversión ARK Invest han tomado muchísima popularidad desde los comienzos de la crisis sanitaria en el 2020 debido a que tuvieron un gran desempeño y tuvieron rendimientos muy muy sorprendentes y por arriba del promedio de la bolsa de valores o del S&P 500 y es por eso que pusieron a Cathie Wood, su fundadora y CEO, en la mira de todo Wall Street. Su ETF ARKK, que es el más popular, tuvo rendimientos en el 2020 de más de 152% pero lamentablemente no vimos esos rendimientos tan positivos para el año 2021 por lo que el ETF ARKK tuvo una depreciación importante de más de un 23% y parece ser que este año 2022, al menos en sus inicios, no comienza para nada favorable para el fondo de inversión ARK Invest así que en este video quiero enfocarme en su principal y más popular ETF ARKK para analizarlo, por qué ha tenido tan malos desempeños, cuáles son sus principales posiciones que lo conforman y si todas estas caídas que hemos visto en la bolsa de valores y en estos ETFs nos pueden estar proporcionando una muy buena oportunidad para invertir en este ETF a muy largo plazo y también voy a estar dando mis opiniones al respecto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos y el ARK Innovation ETF de ARK Invest o mejor conocido por la clave de pizarra o ticker symbol ARKK es su ETF más popular y es el que tiene mayor cantidad de activos gestionados en aproximadamente 16 mil millones de dólares ARKK es un ETF de gestión activa que busca tener apreciación de capital a largo plazo invirtiendo en empresas con innovación disruptiva en pocas palabras, busca invertir en empresas con altos niveles de innovación que busquen cambiar al mundo con sus productos y servicios como por ejemplo tecnologías revolucionarias en el sector de salud, genética, automatización, robótica, energías renovables, inteligencia artificial e innovación fintech y sin duda alguna este es uno de los ETFs más ambiciosos que existen en toda la bolsa de valores y lo que busca es invertir en esas grandes empresas que pueden estar cambiando el mundo por completo si nosotros empezamos a analizar su gasto de administración cuánto nos va a estar cobrando de manera anual es relativamente elevado en 0.75% pero son completamente transparentes al mostrar que solamente este gasto corresponde a la comisión por gestión y una de las principales razones por la cual este gasto de administración es tan elevado en comparación de otros ETFs de gestión pasiva es que precisamente este ETF ARKK es un ETF de gestión activa o sea que están activamente buscando excelentes empresas de muy buena calidad que tengan muy buen crecimiento en un futuro para que esté intentando vencer al mercado o específicamente al S&P 500, el índice bursátil más importante de todo Estados Unidos y si ahora analizamos el desempeño que ha tenido este ETF ARKK y en el 2017 tuvo un rendimiento de todo el año de 87.34% en el 2018 solamente tuvo un rendimiento de un 3.52% en el 2019 un rendimiento de un 35.08% y sorprendentemente en el 2020 tuvo un rendimiento impresionante de 152.82% pero lamentablemente ahora sí hemos visto un desempeño terrible en el 2021 en donde tuvo una depreciación de un menos 23.38% si ahora analizamos los rendimientos y el desempeño anualizado podemos ver que a un año ha tenido una depreciación de un menos 23.38% a tres años de manera anualizada ha tenido un desempeño positivo de 37.80% a cinco años de manera anualizada un rendimiento de 38.38% y desde que fue creado un rendimiento anualizado de 25.87% así que definitivamente podemos ver que a largo plazo puede ser una buena inversión puede ser una inversión interesante pero si nosotros estamos dispuestos a tener muchísimo mayor volatilidad buscando esos grandes rendimientos ya que hemos visto que en la mayoría de sus años sí ha podido vencer al mercado desafortunadamente en este 2021 no ha tenido un desempeño favorable y ha tenido una caída impresionante para este 2022 sigue teniendo estas caídas pero esperaríamos que mejoraran los rendimientos y se pudiera estar recuperando a finales de este año si ahora nos enfocamos a ver sus 10 principales posiciones que conforman este ETF ARKK podemos ver que invierten en empresas como Tesla, Teladoc, Zoom, Roku, Coinbase, Exact Sciences, Unity Software, Intelia, Therapeutics, Spotify y Twilio y aquí es donde realmente debemos estar pensando si todas estas empresas son verdaderamente disruptivas ya que lo que está buscando Archinvest es invertir en esas empresas que pueden estar cambiando el mundo por completo así que realmente todas estas son disruptivas en mi opinión la mayoría de ellas no lo son ya que sí definitivamente están buscando muchas mejores tecnologías están generando muy buenos beneficios a toda la sociedad a todas las economías en cuanto a sus ofrecimientos de productos y servicios y realmente están evolucionando toda la tecnología que estamos viendo al menos al día de hoy pero cuando ya esté mencionando Archinvest que todas estas empresas van a estar revolucionando absolutamente todo ahí es donde realmente nos podemos estar cuestionando de si estas pueden estar logrando eso definitivamente pueden ser buenas empresas, pueden tener un gran futuro pero cuando ya estamos hablando de disrupción es cuando nosotros debemos de ser bastante objetivos, bastante analíticos y si realmente todas estas pueden estar cambiando el mundo por completo y también todo esto conlleva a ver cuántas de estas empresas realmente están generando buen dinero y cuántas de esas son rentables así que si nosotros empezamos a analizar a mucha más profundidad todas estas principales 10 posiciones que conforman este ETF podemos ver que solamente 4 de sus 10 principales posiciones son rentables o sea que están generando utilidades o que ganan dinero y estas solamente son Tesla, Zoom, Roku y Coinbase mientras que las otras 6 siguen perdiendo dinero y eso pone un riesgo mucho mayor en cualquier tipo de inversión y es por eso que hemos visto caídas impresionantes en todas estas empresas 6 de esas 10 acciones no son rentables por lo que son mucho más riesgosas que cualquier otra y cuando el mercado está demasiado temeroso tiene muchísimo miedo tiene muchísima incertidumbre de lo que va a estar pasando con la Reserva Federal con el incremento de las tasas de intereses y que el dinero o que pedir dinero prestado sea mucho más caro para todas estas empresas y no están generando ni siquiera utilidades ahí es cuando nosotros podemos estar viendo muchísimo mayor riesgo y también debemos de estar analizando que solamente 4 de sus 10 posiciones principales son rentables pero cuando estamos analizando sus evaluaciones estamos viendo que están cotizando a evaluaciones ridículas demasiado demasiado elevadas dos de las principales métricas que podemos estar utilizando para empezar a evaluar compañías y saber si se encuentran realmente infravaloradas o sobrevaloradas es utilizando los múltiplos Price to Sales o sea precio a ventas o Price to Earnings o sea precio a utilidades y si nosotros empezamos a utilizar estas métricas y estos dos múltiplos para empezar a analizar y empezar a evaluar este ETF que conforman estas 10 empresas principalmente vemos que su Price to Sales ponderado de las 10 posiciones más importantes es aproximadamente 28 si sacamos el Price to Earnings ponderado de solamente esas 4 empresas que sí son rentables tendríamos un valor de 88 esto quiere decir que estamos pagando 28 veces por las ventas de estas 10 empresas y estamos pagando 88 veces por las utilidades generadas de solamente estas 4 empresas rentables y eso para mí es completamente ridículo si estas 4 empresas que sí son rentables y están ganando dinero pudieran estar generando incrementos o crecimientos anuales de un 88% a lo mejor este Price to Earnings o este precio de las utilidades haría completo sentido pero este es bastante bastante improbable que lo estén haciendo cada uno de los años y es muy probable que sus crecimientos estén por debajo de un 50% 40% o 30% entonces que estén cotizando a evaluaciones tan elevadas es cuando nuestro riesgo empieza a incrementar de una manera considerable y esto es considerando todas estas caídas de un 50, 60 o 70% que han tenido todas estas empresas en el último año entonces realmente al menos ahorita siguen estando ridículamente caras y esto es demasiado riesgoso debido a que solamente 4 de las principales 10 posiciones de este ETF son rentables y se está esperando la perfección de ellas en el debido momento en que no empiecen a desempeñarse de una manera correcta podemos ver incluso mayores caídas y solamente están cargando las otras 6 empresas esperando que en algún momento estas empresas sean rentables o sea que ya estén ganando dinero y esto es muy muy difícil para mí empezar a analizarlo y empezar a invertir en un ETF que sea de este tipo debido a que el riesgo empieza a incrementar simplemente nos estamos basando por completo en las promesas que todas estas empresas pueden estar teniendo a lo largo de los siguientes años definitivamente muchísimas empresas pueden estar prometiendo absolutamente todo pero mientras no estén demostrando que están creciendo y que ya son rentables y si vemos ahorita todos los riesgos adicionales macroeconómicos que estamos viendo sobre una posible recesión en este 2022 o en el 2023 el incremento de las tasas de intereses en donde ahora el pedir dinero prestado va a ser mucho más caro y eso va a estar afectando aún más en los ingresos y en la rentabilidad de todas estas empresas estamos añadiendo más y más y más variables a la ecuación para que realmente este riesgo empiece a incrementar e incrementar e incrementar y es por eso que esta volatilidad no está jugando a nuestro favor en este momento sin duda alguna todas estas empresas se pudieran estar beneficiando enormemente de la crisis sanitaria pero ahorita que ya estamos regresando a la normalidad ahorita que ya estamos reabriendo todas las economías es muy difícil que mantengan todos estos niveles de crecimiento y probablemente regresen a niveles de crecimiento mucho más razonables e incluso empiecen a incrementar y desacelerar todos esos crecimientos y lo que estamos viendo en los mercados es mucho miedo muchísima incertidumbre y lo que estamos viendo es que muchos de los inversionistas y fondos de inversión que tienen muchísimo dinero están refugiándose en empresas de excelente calidad que ya son rentables y que son prácticamente las mega caps empresas que tienen muchísima mayor calidad y las primeras empresas en sufrir más son estas empresas que son mucho más volátiles que son mucho más especulativas y eso puede estar incrementando nuestro riesgo de una manera considerable el objetivo principal de un ETF tradicional es que tú puedas estar teniendo exposición a una canasta diversificada de muchas empresas y de muchas acciones y de esta manera tú puedas estar gestionando de una mejor manera el riesgo y la volatilidad pero lo que estamos viendo con el ETF ARKK es que se está cargando por completo en sí a lo mejor en distintos sectores económicos pero por completo en empresas que ahorita no tienen una excelente calidad o sea que sí nos están prometiendo mucho pero no lo estamos viendo reflejado en sus fundamentales y no importa si este ETF pudiera tener 10, 100 o 1000 acciones sin importar la cantidad de estas acciones o la cantidad de diversificación que nosotros pudiéramos estar considerando si todas estas empresas no son de muy buena calidad y no están generando dinero ahí es donde nuestro riesgo empieza a incrementar y ahí es donde realmente nos deberíamos estar cuestionando si existe una diversificación en nuestro portafolio o no así que yo simplemente me decido alejar por completo de este tipo de ETFs que nos están prometiendo demasiado si pudiéramos tener un gran rendimiento potencial pero lo que estamos viendo en la economía ahorita y las condiciones actuales que estamos viendo en muchísimas empresas no son para nada favorables entonces prefiero yo invertir en un ETF que esté completamente diversificado con exposición al S&P 500 o al Nasdaq los principales índices bursátiles de Estados Unidos y de esa manera yo empiezo a tener muchísima mayor gestión y lo hemos visto que al menos en el año 2021 estos dos índices bursátiles tuvieron muchos mejores rendimientos que este ETF ARKK así que definitivamente en este momento de incertidumbre yo me mantengo por completo alejado de este ETF pero en un debido momento en donde nosotros pudiéramos estar viendo mayor optimismo en los mercados y una mejor recuperación económica y el posible final de una recesión si en el debido momento tenemos ahí pudiéramos estar considerando invertir en este ETF pero al menos en este momento me parece demasiado riesgoso y pudiéramos estar perdiendo aún más dinero así que espero que este video les haya sido bastante útil educativo si fue así considera suscribirte dale like y comparte este video con tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego